Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gato Pedro Navaja es un ser casi mitológico que está inserto en la imaginación del latinoamericano Apareciendo en 1978 en la canción de salsa compuesta por el panameño Rubén Blaise Interpretado por él mismo, esta forma parte del álbum Siembra El cual es el disco más vendido de la historia de la salsa La canción trata de un padrote y matón con el nombre de Pedro Navajas Narrando los últimos momentos de este personaje y una prostituta en la calle del viejo barrio En 1984 la canción sirvió como base para la película del mismo nombre Sin embargo, Blaise inconforme con la realización de la película Sin ningún consentimiento previo de parte suya graba en 1985 la continuación de Pedro Navaja Titulada Sorpresa, incluida en el álbum Escenas En ella le da un giro completo a la historia sugeriendo que casi 10 años después Pedro Navaja sigue vivo y haciendo de las suyas Hablando sobre la película, esta se basa en la canción de Rubén Blades, Pedro Navaja La descripción no puede ser más clara, Pedro Navaja, matón y padrote de esquina Que cuida de las bellas mujeres que son prostitutas Por la que se deja querer a cambio de un jugoso porcentaje de su negocio callejero Pero como suele suceder, Pedro Navaja tiene tanto buenos amigos como enemigos A quien molesta que pase por la avenida alumbrando con sus dientes de oro Es una película basada en traiciones, violencia y vicios La película es mala y con ganas Pero de esas malas que son buenas Porque si la ves con la persona adecuada No me refiero a tu novia, me refiero más a tus camaradas Y además acompañada a la película Con una buena comida y bebida Pasarás un rato muy divertido disfrutando de las jaladas de este gran personaje Mira, ya quiero cambiar de regenteador Y tú me encantas porque Me alborotas la hormona Never, de Limón la Never Además mujeres como tú no me las piso Ni con la suela del zapato Te vas a arrepentir Pedro Navaja Ya sacaste boleto Un chulo que no necesita a nadie para saber que es el más elegante, atractivo y carismático padrote mexicano Diálogos que te harán reír Desnudos gratuitos Una Maribel Guardia más joven Y la neta se ve más buena vieja que cuando era joven Esas expectativas se rebasaron con creces No había visto algo tan malo bueno Desde hacía mucho tiempo Si algún día tienen la ocasión de verla No se la pierdan Con esta película se cumple la frase La vida te da sorpresa Sorpresas te dan la vida Muy recomendable para pasar un buen rato Por la esquina del viejo barrio